¿Me estáis empezando a fastidiar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Fight! ¡H defeating you! ¡Expl commercials! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Final round Get ready for the next battle I'm your worst nightmare Round one Slate 19 It's killed It's right Z- Let's kill Tails As Sort ¡Suscríbete al canal! ¡Flight! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Flight! ¡Round 2! ¡Flight! 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 ¡Fā! ¡Flight! ¡Fly! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Get ready for the next battle! ¡Gracias! ¡Gracias! Round 1 Fight! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!